El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, sostuvo una videoconferencia con los integrantes del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales, liderados por el presidente del organismo Francisco Cervantes Díaz, en la que platicaron sobre economía, contingencia sanitaria, políticas públicas, infraestructura, energía, seguridad y justicia. Carreras López destacó que en el marco de la emergencia sanitaria fueron muy importantes los acuerdos establecidos entre las entidades y el gobierno federal con respecto a los lineamientos del semáforo de riesgo COVID-19, que permitirán con base en un trabajo conjunto y el apoyo de la sociedad generar las condiciones para que gradualmente se reactiven las actividades económicas. El representante de todos los gobernadores del país se comprometió a atender todos los planteamientos de los líderes industriales a través de un trabajo coordinado entre las comisiones de la CONAGO y los integrantes del Gabinete Federal, para generar consensos en un marco de cordialidad y respeto en todos los temas pendientes a beneficio de todas las partes. El presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, reconoció el liderazgo del gobernador de San Luis Potosí al frente de la CONAGO, así como la disposición de escuchar y atender las solicitudes de los industriales del país en un contexto de incertidumbre económica generada por la pandemia del COVID-19, que derivó en la pérdida de millones de empleos y la caída del Producto Interno Bruto. Durante la reunión se contó con la participación de diversos sectores de la industria, quienes expusieron planteamientos en materia económica, entre los que se incluyen planes a corto y mediano plazo para atracción de inversiones y apoyo a la inversión regional. Asimismo, se habló de temas de hacienda, infraestructura, energía, seguridad y justicia. En la videoconferencia también participaron José Enoche Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, entre otros líderes industriales. Noticieros Canal 7